Rage 2 es una puta pasada, joder Bienvenidos a Destripando el Caos, yo soy Mike y hoy Destripamos los videojuegos, análisis de Rage 2, un shooter en primera persona De la mano de It Software y Avalanche Creadores de Doom y Jazz Chaos Pues, bueno, y producido por Bethesda Pues este juego es una puta bestialidad Os lo recomiendo Es un shooter en primera persona Al pintar un mundo post apocalíptico Donde, bueno, la historia es un poco una mierda Hay un malo que es muy malo y hace cosas de malo Y quiere destruir a la humanidad Y nosotros somos un mercenario ranger que tenemos que impedir sus planes Pues la historia es una excusa para que te líes a tiros Con todo el que se te cruce Desde mutantes Pandilleros Un montón de enemigos hay para que los mates de la forma que tú quieras Es que es divertidísimo coger la escopeta Volar el día uno a la cabeza Disparar un bidón de gasolina Que explote y que todos los enemigos que hay alrededor Salgan por los aires Y toco una cara de Por favor, necesito más mierda como esta Tengo que tomarme 5 monsters para poder jugar a esto Y que la puta adrenalina me haga Es que es una barbaridad De verdad, os lo juro Os mola este tipo de juegos Super bestias Recomendado Cosas negativas aparte de la historia La conducción La conducción es un pedazo de mierda Si que es verdad que la han arreglado un poco Pero sigue siendo bastante meh El coche se vuelca No gira bien Pero bueno Luego también el menú de armas O sea, los menús Son bastante Van bastante lagueados Eso también es otro problema Pero quitando todo eso Yo creo que Raid 2 Es muy buen videojuego ¿Vale? Los enemigos Con las derrotas Van soltando como una especie de De cristales Que son oscura vida Luego también tendremos un modo sobrecarga Que es como una especie de De ira ¿No? Donde nos volveremos Más poderosos E inmunes Durante cierto tiempo La edición deluxe me ha venido con Esto Que es una de las armas que hay en el juego ¿Vale? Y también me ha venido con la expansión Y el arma de Doom La mítica arma esta de Doom Que ahora no me acuerdo el nombre Pero ya os digo Raid 2 Recomendado Si Si es verdad Que a 60 euros No lo recomiendo Porque es un juego Que podía haber sido una obra maestra Pero se queda en un juegazo Muy divertido Yo de nota le pongo Un 8 Y ahora en game Lo podéis encontrar A esta edición A 22 pavos Que está muy De puta madre Así que Nada Y no olvidéis que Próximamente tendréis otro video En Destripando el caos No sé cuándo lo subiré Pero Espero que pronto Y Cositas El canal Ya no va a ser solamente De metal De punk De rock Y musical También va a ser Voy a hablar De videojuegos Y también De juegos de mesa De juegos de rol De Juegos de cartas Comics De un montón de cosas Vais a ver Así que Nada No olvidéis Que tenéis una cita Próximamente con Destripando El caos Yo soy Mai Y que tengáis Un día de puta madre Un día de puta madre Un día de puta madre Gracias.